Arriba de cumbia en la voz de la preciosa, tanto voz como persona, como que guapa eres Si yo tuviera 20 años menos, no te escapas Y le llamabas cuegroño Bueno, en la voz de Inís Pérez Y me apenas asciende Te fuiste de ti, me sobraste y te conseguiste nueva novia Aunque ya no sabes que tú todavía me estás viendo todas las historias Bebé, ¿qué fue? Como siempre y tragadito Que te voy a dar un verazo Si sabes que yo errores no repito Dile a tu amor Que por hombres no compito Que deje de estar tirando que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva mejor Pero ya sin fuerza fue en los ríos Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Pero el que ya me eres sin pedido Y lo que tu novia me tiró Eso no da ni rabia, yo me río, yo me río No tengo tiempo para lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como un deporte Llenando la cuenta en las ojos Y de mí el pasaporte Tú y me adoran Dicenlo de porte Y ahora tú quieres volver Si te notas Espérame ahí Que soy otra Si tú no vienes que estoy en otra Y que hasta que la grana la bichota Y bebé, ¿qué fue? Tú puedes que mi tragadito Y haces buscándome al lado Si sabes que yo errores no repito Dile a tu amor Ay bebé Que por lo menos no compito Que deje de estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Seguida, seguida Fue tan fuerte Yo me puse triste Ya me Más buena, más dura, más leve Volví contigo y me esperé Tú eras la buena suerte Porque ahora las bendiciones me llevé Ni que te pondré Ya lo suponía Dándole la cara a la fotografía Tú me echaba por toda la comida Y yo diciendo que era monofonía Y ahora quieres volver Ya lo suponía Dándole la cara a la fotografía Ya lo suponía Y ya lo suponía Y ya lo suponía Y ya lo suponía Pero si sabes que yo errores no repito Dile a tu amor Ay bebé Que por lo menos no compito Que deje de estar tirando Que al menos yo te tenía bonito